Va a tirar el centro, el número 10, levanta el centro, rechaza la borda a la pelota, ya le queda a Matias Ocampo, a Abraham Ocampo, hace un taco innecesario en el área. Finalmente, ahora sí, la controla el Jonas Rodríguez, sale jugando, se saca la marcación de uno, de dos jugadores, repita. Abre, juega ahora con el Parsecastro, se viene el Parsecastro por la banda izquierda, juega ahora hacia el medio buscándolo a Franco Fagundes, el toro se la devuelve al Parsecastro, pisa el área, levanta el centro, ¡estapa, se viene el gol! ¡Gol! Gol del Nacional, Juan Ignacio Ramírez, conecta de cabeza, esto es un golazo, Mica. Gol. La verdad que fue una jugada muy tranquila la del Nacional, que uno en realidad desde el principio no se esperaba que veniera ese gol, porque fue muy tranquilamente Alex Caja, la banda metiendo dentro, y un cabezazo que terminó en un gol, algo que todos estábamos helados porque no esperábamos que eso pasara, sin embargo, el arquero de Renditas estaba un poco salido, digamos, de su zona, y no saltó mucho, no hizo mucho, golazo de Nacional, por suerte, uno a cero abriendo el marcador aproximadamente unos tres minutos de partida. Golazo del Pumita, qué gran centro que puso el colombiano, Rama. La pelota ya la controla el futbolista Gonzalo Andrada por parte del Rendita por el sector izquierdo de su ataque. Corta, intercepta muy bien el Pumita Rodríguez, de gran primer tiempo. Se la deja a Brian Ocampo, que bailotea con la pelota, se la devuelve al cuarenta y cuatro. Caja, hace un cambio de frente, buscándole el parche, se viene Nacional por la banda izquierda. Abre, juega ahora con el Charly Lozano, está, está, levanta, intercepta, está, ¡gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí es el colo! ¡Juan Ignacio Ramírez! ¡Nacional dos, retista cero! Gol. Jugada, ay, jugada colectiva que terminó en ese gol del colo Ramírez, el cual estuvo ahí el partido. Estoy olfateando el gol, en este momento lo estoy olfateando. Habrá tiro de esquina en lo que es Latilio con el abdón porte. Va a levantarlo Brian Ocampo, levanta el centro, ¡está, gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡Gol! ¿De quién? ¡El Santa Luis Alberto Suárez! ¡Nacional tres, retista cero! ¡Me lo dijo Bea! ¡Me lo dijo Bea! ¡Hoy más hecho! ¡Ven abajo el parque central, señoras y señores! ¡Lo hizo el lucho! ¡Lo hizo el lucho! ¡Y yo gané apuestas abundantes hoy, eh! Gol. La típica cábala antes del gol de hablar, antes del córner y después el relato de Rama para el gol. Él lo dijo, lo dijo Bea, se palpitaba este gol de Suárez, un gol de cabeza con un córner de Alex Castro. Córner de Alex Castro fue así. Golazo de Luis Suárez mojando acá, en el parque central, en esta noche bastante... ¡Golazo de Luis Suárez!